Es increíble, ¿no? La verdad, sí, muchas gracias. Muchos gracias. 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 Me da un día el apio, la verdad, porque me la creo. Es muy exigente. Así que, nada, nada, las dos elaboramos. ¡Padrísimo! Sí, efectivamente estoy en fotos o pensabes que tanto. pero sí, efectivamente me dan los jueves 8 de la noche. Es muy escapada porque es de moda y además es también, enséñale a la gente luego cuando vemos a estas celebridades, si queremos hacer su dueño, si queremos traerla. No, 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 es que es un club, 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 es un club que encuentras en todas las cosas. cuando se van a impactar, que al final, cuando nosotros estamos tratando, antes de que ella saliera, después de que saliera, se parecen muchísimo. Entonces, es una, la verdad, es así que está padrísimo, es donde tuvimos la reacción, muy entretenida. Me da un nombre de que vamos a hacer. Ah, está cool. Claro. Sí. Vale. Vale. Mucho. Mucho aprendizaje, muchos cambios, cierres. Creo que ha sido un año difícil para todos, porque a todos nos acudió, tanto la tierra, el marido, la energía, y además, bueno, todos nos ha sacudido este año. Entonces, pues esperemos bien. No. No. No.